Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Hay preguntas importantes en la vida. Por ejemplo, ¿por qué estamos aquí? ¿De dónde hemos venido? ¿Para qué vivimos? ¿Hay vida después de la muerte? Todas esas son preguntas muy válidas. También, ¿por qué hay tanta pobreza? Pobreza, miseria, hambre, dolor, sufrimiento, muerte. Son preguntas que todos los seres humanos nos hacemos. Y tal vez nos acostumbramos a ellas y ya ni nos las hacemos. Pero en algún momento, alguien se la hace y tal vez te la estás haciendo en ese momento. O te la has hecho estos días con el COVID. ¿Por qué Dios permite el COVID? ¿Acaso no es todopoderoso? ¿Acaso no nos puede sacar de esta situación? Es muy común que podamos pensar. Las diferentes religiones en el mundo, por ejemplo, al estudiarlas, nos ofrecen respuestas a estas inquietantes preguntas. Nos hablan del karma, es decir, de la reencarnación. Nos habla del nirvana, es decir, la incorporación a la esencia divina. Nos hablan de que la vida es una ilusión, como que somos de la nada. El ateísmo nos dice que somos producto de la materia, del tiempo y del azar y que no debemos hacernos ese tipo de preguntas. El nuevo orden mundial también nos ofrece otra salida. La que tiene el poder de sacarnos del lugar en que nos encontramos y darnos una vida feliz. No tendrás nada, pero serás feliz. Es decir, el gobierno, el nuevo orden mundial ofrece que nos va a dar todo lo que necesitamos. No lo que queremos, no lo que queremos, lo que necesitamos y nos va a hacer completamente felices. Permanentemente hay grupos, religiones, confesiones, ideologías, filosofías, que nos ofrecen respuestas diferentes a esas preguntas. Pero el tiempo pasa y no hay satisfacción en ninguna forma. El sabio Salomón dijo en una oportunidad que la vida era solo vanidad. Leyendo el libro de Ecclesiastes dice, la vida es vanidad, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Entonces termina con esta conclusión. Entonces si todo es vanidad, comamos y bebamos que mañana moriremos. No se preocupe por el mañana, que al fin y al cabo, prácticamente el mañana en algún momento no va a existir. Yo quiero que veamos este video que es muy ilustrativo de un hombre que se encontraba en una situación similar. Veámoslo, reflexionémonos por un momento sobre este tema. Un hombre cayó en un hoyo. Él cayó en el hoyo y no podía salir. Un viajante pasó por el camino y le dijo al hombre que meditara para purificar su mente. Y una vez él alcanzara el nirvana, todo sufrimiento se acabaría. El hombre hizo lo que le habían dicho, pero continuaba en el hoyo. Otro hombre apareció y le explicó que el hoyo no existía y que en la práctica el hombre tampoco existía. Todo era parte de una ilusión. El hombre quien no existía aún se encontraba atrapado en el hoyo, que no estaba ahí. Otro visitante llegó y le enseñó al hombre a hacer buenas obras para mejorar su karma. Y aunque él moriría en el hoyo, podría reencarnarse en algo magnífico. Otro hombre miró desde arriba y le enseñó al hombre a orar cinco veces al día, mirando hacia el este y a seguir cinco tareas importantes. Y si él era fiel, quizás un día la divinidad le liberaría. El hombre oró lo mejor que pudo, pero estaba perdiendo fortaleza y permanecía en el hoyo. Otro hombre apareció. Había algo diferente en él. Él llamó al hombre que estaba en el hoyo y le preguntó si deseaba ser libre. Este hombre bajó el mismo hasta el fondo del pozo. Tomó al hombre Y le arrastró hasta la luz. Y el hombre en el hoyo que no podía salir por sí mismo, fue salvo. Después de ver esta tremenda situación de este hombre, que hubo solamente uno que lo pudo sacar de ese lugar. Yo quiero ilustrarlo leyendo el Salmo 40. Es interesante el Salmo 40. El Salmo 40. Es una figura muy interesante que es la que hemos conocido, la que se conoce como un pantano o un lodo cenagoso. Cuando una persona, un animal, cualquier ser humano, cualquier ser viviente, entra en el lodo cenagoso, trata de salir del lodo. Pero no puede, mientras más esfuerzo hace para salir, más se hunde, más se hunde, más se hunde en ese lodo. Y así es la vida. Mientras más tratamos de salir muchas veces, nos encontramos más hundidos y no tenemos quien nos ayude. Entonces, viene alguien de la familia, viene una ideología, confiamos en alguien, pero nos dicen desde afuera qué tenemos que hacer. Pero es que no podemos salir, por más que intentamos salir, no podemos. Alguien que cayó en la droga, por ejemplo, alguien le dice, mire, deje la droga, que eso es malo, no te va a ayudar. Él escucha eso y lo cree, sabe que es malo, pero no puede vencerlo. No puede salir porque está en el lodo cenagoso del vicio o del amor al dinero. Muchas personas aman tanto los bienes materiales que se esfuerzan por tener más y más y más y más. Y mientras más quieren tener y de repente se meten en situaciones difíciles que quieren salir de ahí y no pueden. Es como entrar en una mafia, entrar a la mafia es suave, pero una vez que está adentro no puede salir. Tiene que pagar con la vida y así pasa en esta situación. La única esperanza que el hombre y la mujer tienen es de que alguien de afuera le tienda un lazo, lo lance y pueda agarrarlo y desde afuera lo puedan sacar. Pero Jesús hizo algo más. No solamente nos envió un mensaje, nos mandó los profetas para decirnos lo que debíamos de hacer, sino que Él mismo se hizo hombre y vino a la tierra, se encarnó y vivió con nosotros para tomarnos del lodo cenagoso al morir en la cruz y sacarnos de ese lugar para darnos vida eterna, vida en abundancia. Hermanos míos, amigos míos, no hay sino una sola esperanza para salir de este mundo victorioso, de este mundo triunfante, para tener éxito en la vida y tener paz en la vida, tener un corazón lleno de gratitud, vivir tranquilos en este mundo. Es Jesucristo. Pero hay una condición muy interesante. Reconocer que no hay otra esperanza. Mientras que tú sigas aferrado a otra esperanza, no vas a aceptar a Jesucristo. Renuncia a toda otra esperanza y ríndete a Jesucristo. Escucha su llamado que te dice, Hijo mío, vine a la tierra a buscarte y di mi vida por ti. Permíteme que extienda mi mano, agárrate de mi mano y yo te sacaré. Y te llevaré a lugares deleitosos. Oremos. Señor, gracias por la esperanza que tenemos solo en ti. Tú no solo nos lanzaste un lazo, nos enviaste profetas, nos enviaste muchas personas que nos dijeran que teníamos que hacer. Inclusive nos diste la Biblia necesaria, muy importante. Señor, yo te agradezco por la palabra tuya. Pero, Señor, hiciste algo más junto con eso. No solo moriste en la cruz. No solamente nos diste tu palabra. Solamente hiciste un llamado. Sino que tú mismo viniste a esta tierra. Te hiciste hombre para tomarnos de la mano y sacarnos del lodo cenagogo. Del lodo cenagoso, Señor. Gracias porque hoy tengo vida. Señor, hoy estoy sentado sobre la roca y canto victoria. Gracias, Jesús, por tu inmenso amor. En tu gracia nos regocijamos. Amén. Amén. Amado amigo, la única esperanza para salir del lodo cenagoso de la vida es Jesucristo. Amado amigo, permitirás que Él extienda su mano y te agarre y tú extiendas la tuya. Él te va a sacar de esa condición y vas a disfrutar de la vida verdadera. Bendiciones. En Casa con el Pastor Héctor Pardo